muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy en una partida multi he abatido dos diamantes un gamo y un cerdo salvaje que me gustaría compartir con todos vosotros y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos al sur del lago Pukemareo vamos a ver si localizamos unos cerdos o unos gamos por esta zona ahí vemos uno tenemos un nivel 3 tenemos una hembra nivel 1 están acostados así que vamos a levantarlos con el gruñido de jabalí este lance voy a intentarlo hacerlo con la escopeta del 12 puesto que no hay mucha distancia aunque es cierto que esta bola no tiene mucha mucha velocidad ni penetración ahí tenemos al cerdo no tenemos tiros está detrás del árbol vamos a ver con la hembra vale le hemos dado un buen disparo el cerdo el macho se ha ido corriendo ahora lo perseguiremos un rastro iremos a por él vamos a recoger nuestro nuestra hembra que hemos abatido ahí vamos despacito porque no quiero que salga corriendo tampoco mucho el macho otra vez para que se calme un poquito y podamos seguir el rastro y hacer el arte con él no lo contesta eso significa que que ha salido trotando o está todavía nervioso si no hubiera contestado si estuviera tranquilo desde luego ha sido un buen impacto con la con la escopeta y la bala del 12 bueno un cerdito rosa la verdad es que es muy bonito y muy simpático y vamos a ver si localizamos el otro rastro del macho y podemos hacer un buen lance continuamos agachado y dando con el reclamo de unido para así vamos a ir ahogando nuestros nuestras pisadas no vemos nada por esta zona vamos a ver qué nos dice esta huella si son las suyas si esta es la huella del macho vamos a seguirla o sea hemos visto que ha subido esa lomita por el rastro que tenemos vamos a intentar localizarlo seguramente esté un poquito más abajo de la cresta de la loma vamos despacito ahí vemos las heces seguimos andando a ver si podemos podemos ver por eso que ahí subiendo no tenemos mucha visión hasta aquí sigue corriendo vamos a intentar que pase de carrera a ahí vemos una hembra de carrera a trote a ver si tenemos no tenemos no tenemos tiro para esa hembra que también ha salido corriendo vamos a centrarnos en el macho a ver si lo localizamos es cuestión de paciencia y de espacio agachados porque si no lo levantamos y vamos corriendo seguramente salga huyendo utilizamos el reclamo que la verdad que parece un cerdo cuando va a la matanza ya ha pasado de correr a trotar o sea que no andará lejos porque el trote luego empieza a andar y a caminar intentamos localizarlo con los primáticos pero no tenemos mucho que posicionar vamos a poner un poquito de pie a ver si lo vemos a ver si nos hace una llamada de ahí está una llamada de arvestencia y podemos localizarlo ahí lo vemos vamos a coger el lance no, no lo hemos dado bien no ha tenido suficiente penetración pero bueno vamos a perseguir a nuestro animal ya que ha salido corriendo vamos a ver que tipo de impacto le hemos dado pero tengo la impresión de que ha sido un impacto superficial porque ha salido muy rápido sin un impacto superficial así que ahora lo único que tenemos que hacer es seguir el resto de la sangre y y esperar que se le sangre y muera ahora no nos importa hacer ruido ahí corriendo porque si podemos alcanzarlo antes de que caiga abatido y dar un segundo disparo más certero pues no perderíamos el trofeo si fuera una plata nos va a dar un bronce y si fuera un oro nos va a dar una plata pero por el peso yo creo que sería una plata y nos va a dar bronce porque la sangre no es muy abundante sigue corriendo ya ha pasado mucho tiempo que ha sido yo creo que ahí está sí, ahí está, ahí tenemos a nuestro animal y vamos a ver cómo ha sido el impacto luego con lo que tiene es muy bonito efectivamente ha sido un impacto superficial si hubiéramos disparado con el 303 British o el 306 hubiera caído hay gruñe otro vamos a ver vamos a hacer una llamada a ver si no contesta esperamos avanzamos a rachado llamamos otra vez a ver si podemos localizar al animal creo que esta era la hembra que antes vimos así de refilón y salía corriendo vamos a ver la huella si aquí vemos una hembra a ver si la localizamos si podemos hacer el lance que sí, esta vez no lo vamos a hacer con la escopeta puesto que hemos visto que no tiene mucha penetración a más de 50 metros si hubiéramos tocado pulmón seguramente pero como hemos tocado la parte del corazón no ha penetrado bien no, vamos a cambiar la escopeta no sigue tratando al animal ahí vemos que se mueve allí a ver si me contesta igual eso trae otro animal porque se lo ha llevado una hembra o el mismo que se ha girado un poco no vamos a continuar con con el rastro que tenemos que más vale para con el mano que siento volando a ver si podemos localizar al animal pues luego aquí la vegetación tampoco nos facilita mucho la la búsqueda pero vamos a ver ahí vemos por donde debería haber ido no he visto que se ha girado ahí lo gruño lo lleva a la radiación vale, vale mira, ahí la tenemos ahí la tenemos a la hembra con manchas negras cogemos el 30-06 a ver si cogemos ángulo nos da la espalda a ver si gira ahora ahora un tiro del tiro desde luego al 306 no no tiene comparación por la velocidad y penetración que que tiene ha sido una equivocación pero bueno de todo de todas las cosas se aprende algo seguimos llamando por si no contesta algún otro y poder hacer un lance vamos a ver nuestro aníbal manchado de manchas negras luego me parece una vaquita me hago una plata está muy bien desde luego me parece una vaca holandesa y vamos a a continuar llamamos otra vez no nos contestan así que seguramente vamos a ir a otra zona a ver si vemos más cerdos o o algún otro animal hemos llegado a tomata vamos a ver si localizamos algún gamo que esta es muy buena zona de gamos ahí tenemos uno madre mía un nivel 5 un nivel 5 vamos a coger el 30 de los 6 tiro tiro el pulmón corazón o doble pulmón vamos a ver que puntuación nos arroja creo que podemos conseguir diamante la verdad que tiene una cuerna preciosa nuestro gamo nombre nombre científico dama dama si desde luego diamante diamante madre mía que cuerna que cornamenta más bonita madre mía que palas desde luego es precioso precioso tenemos una puntuación de 266 con 70 pero si no vamos a la puntuación vemos que ganamos 0 o 10 más pero bueno son cosas que ocurren pero yo voy a quedarme con la puntuación genérica no la específica y vamos a a continuar ahí vemos otra otra llamada de un macho a ver si lo localizamos vamos a ver que hacemos utilizamos un reclamo para para animarlo ¿no? bueno ahí está estará tranquilo la verdad es que no no sé qué hacer sí vamos a coger un guño cérdido aunque no cérdido el ideal pero a ver si nos contesta vamos más despacito más despacito no más despacito no corre tanto vamos a así agachadito a ver si localizamos al animal que si no lo vamos a espantar vamos a ver vamos a ver si lo localizamos tiene que estar cerquita porque ha sonado muy cerca vamos agachados a ver si nos contesta sí mira ahí nos contesta ahí nos contesta a ver si lo vemos lo tenemos ahí mismo no es un dos un nivel uno pero bueno ha sido un lance un lance rápido no no ha pasado tiempo a fijar el animal entonces yo creo que va a ser un nivel dos porque tenía un poquito de cuerno o un nivel tres muy bajito porque esto nunca se sabe con esto yo no pues sí un nivel dos muy fácil y bueno vamos a continuar buscando buscando vamos por esta zona a ver si nos contestan alguno no nos contestan vamos a ir avanzando y haciendo la llamada para ahogar nuestros nuestras pisadas pero no tenemos mucha visión y no localizamos nada vamos a ir un poquito más para adelante a ver si localizamos algo ya atravesando el camino y a ver que nos que nos encontramos continuamos continuamos en la en la zona sur de Taumata vamos a ver si podemos localizar alguno ahí tenemos un nivel dos un nivel cuatro vamos a intentar acercarnos un poquito para hacer un lance doble está tranquilo porque es una llamada de aparellamiento cogemos al 30 06 primero al nivel cuatro marcamos un poquito más a ver si tenemos mejor ángulo ahora que están tranquilos ahí lo tenemos ha caído han caído los dos ha sido un lance bonito rápido y efectivo la verdad es que tenía un poquito de inquietud de que el nivel dos saliera corriendo pero no yo creo que ha sido un un buen lance si el nivel cuatro ha sido inmediato y el otro se ha movido un poquito pero pero creo que también ha caído no lo he visto correr pero bueno ahora veremos creo que no he puesto que tenemos los dos paraguitas verdes juntos así que vamos vemos en primer lugar las huellas de nivel cuatro que seguramente por la cornamenta nos va a dar oro a ver no tenemos prisa si vemos los dos animales han caído prácticamente simultáneos si uno no uno bonito una cuerna decente muy muy aceptable así que vamos a recoger a nuestra segunda pieza que era un macho creo que era con la nivel dos sí nivel dos una plátano nos cuerpo muy chiquitito pero bueno es bonito el animal y vamos a ver si localizamos más animales por esta zona desde luego que esta zona está muy bien para para me recuerda a la reserva de Alemania y continuamos con con la caza nos hemos desplazado a la península de Caipaúa Caipaúa que nombrecito más curioso vamos a buscar animales ahí vemos un cerdo un cerdo nivel 5 vaya el segundo posible diamante que encontramos en la sesión cogemos el 30-03 nos levantamos para tener mejor ángulo y un buen disparo ha caído ha caído ha caído o sea que nos va a dar la puntuación exacta vamos a ver si localizamos sí sí ha caído tenemos ya en el gps que es la muerte vamos a ver si localizamos algún otro otro cerdo por aquí puesto que ya tenemos la posición en nuestro gps pero no no vemos nada ahora continuaremos a ver si el este la verdad oye que esta esta sesión multi me está dando me está dando satisfacciones he tenido muy buenos lances luego el de ciervo ya lo guardaré para otra ocasión pero este este cerdo ahí vemos una llamada pongamos a ver si lo si lo podemos ver no lo localizamos no lo localizamos si lo viéramos haríamos el enlace pero no no localizamos al gamomia ahí tenemos conejos se habrán escondido al escuchar el tiro y vamos a recoger nuestro nuestro cerdo muy buena sangre impacto vital rápido seguramente doble pulmón y la verdad es que tengo curiosidad por ver por lo que nos depara si diamante diamante un diamante madre mía mi primer diamante del cerdo salvaje yo creo que deberían haberlo puesto unas ambuladeras un poquito más grandes tipo no tanto como jabalí si pero un poquito más grandes pero es precioso luego vamos a guardar nuestro nuestro diamante y vamos a ver si si localizamos otro otro animal bien sea un cerdo o un gamo que los hay por esta zona vamos a ver tenemos una una buena zona de visión pero no localizamos nada pero también los conejos no las madriguinas de conejos que ya ya resolvieron el bug que había que no se movían ya era madre mía como disparar a los patos en la feria vamos a ver tenemos una hembra por aquí utilizamos el reclamo a ver si nos contesta alguno otra vez otra vez vamos a ver si vemos alguno por el horizonte otra vez las madrigueras de conejo otra vez el gamo vamos a ver vamos a ver si lo podemos llamar con el reclamo de choque de cuernos los dos reclamos que es para el gamo la verdad es que no no son muy efectivos no son tanto como el del ciervo o el del jabalí bueno lo que hay a ver si contesta intentamos localizarlo no lo vemos vamos a ver no lo utilizamos tampoco vemos nada por el otro lado vamos a continuar otra vez utilizamos otro plano no vemos nada otra vez por la carretera allí allí tenemos el gamo allí tenemos el gamo vamos a ver se nos gira se nos gira bien le hemos le hemos impactado a ver corre bastante o sea que tampoco le habremos le habremos dado muy bien seguramente ha sido un impacto en zona no vital pero bueno vamos a ir corriendo a ver si podemos recuperar nuestro animal y si localizamos la sangre pues vemos ha caído ya ya vemos que ha caído vamos a ver que disparos le hemos dado vamos sus huellas he visto la sangre que ha sido un impacto superficial un sangrado medio así que no no estará no estará muy lejos nos va a restar puntuación pero bueno no todos los lances salen perfectos y todas las piezas son diamantes tenemos que tenemos que acostumbrarnos con lo que hay un bronce nada le hemos dado la vertebra torácica y eso nos penaliza el hunter así que yo creo que por hoy vamos a buscar algo más pero por hoy vamos a vamos a dejarlo y continuaremos mañana o un poquito más tarde hay que reconocer que la partida multi de hoy ha sido magnífica y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros al canal hasta la próxima ¡Gracias!